Hoy nos encontramos en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos y lo hemos hecho para poner en valor el trabajo realizado el 8 y el 9 de septiembre con el incendio. Creo que es uno de los más graves que hemos sufrido y que ha sufrido nuestra ciudad. Hemos venido a felicitarlo por la gran labor que ejecutaron. También quiero felicitar a todas las fuerzas actuantes en ese momento, entre ellos TRACE, OVIMASA, el Servicio de Emergencia, la UME y Protección Civil. Pero también nos preocupa muchísimo el estado que tiene las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, un estado bastante lamentable y dejada por la mano del Gobierno del Partido Popular. Quiero recordar que el Partido Socialista en los presupuestos de este año hemos incorporado varias partidas para el arreglo de estas instalaciones, para la construcción del nuevo gimnasio y para la compra de un nuevo vehículo. Hemos comprobado hoy en situ aquí en estas instalaciones que no se está haciendo apenas nada, se está haciendo un parcheado de la cubierta, se está trabajando y están arreglando la cubierta solamente media para las goteras que están teniendo cuando viene la fuerte lluvia. Por tanto, nosotros vamos a estar muy pendientes y vamos a hacerle un seguimiento a todas esas partidas económicas que incorporamos para que las instalaciones estén en condiciones óptimas y puedan trabajar en las condiciones que se merecen un cuerpo tan importante en nuestra ciudad como es el Cuerpo de Bomberos.